5 colita captados y vistos en la vida real colita o también conocido como tiles es el zorro naranja de dos colas que aparece al final de la película de sonic y si tú eres un súper fanático del videojuego de este erizo de color azul que es más rápido que un rayo debes saber que el personaje de colita es el mejor amigo de sonic y que siempre lo ayuda a escapar gracias a sus dos colas de zorro que pueden girar como un helicóptero pero lo que bartolito se pregunta es como un erizo y un zorro terminarían convirtiéndose en mejores amigos es por eso que hoy veremos 5 colita captados y vistos en la vida real número 5 el youtuber aldos ball tv es muy popular y conocido por los divertidos vídeos que sube a su canal esta vez sus suscriptores le pidieron que vaya en búsqueda del adorable y tierno personaje de colita y como nuestro amigo aldos ama a sus suscriptores tomó su drone y por varias horas estuvo sobrevolando los aires de una autopista cercana a su casa y al parecer valió la pena tanta espera porque logró captar al mejor amigo de sonic aunque tan solo fue por unos segundos ya que este zorro es igual de rápido que el erizo no so far i don't see any sounds of tails in the xc no wow holy crap did you guys see that yo he just freaking ran by número 4 una vez más nuestro amigo del canal sergio niss nos trae una increíble captación el joven se encontraba junto a su novia explorando con su drone un parque ya que tenían planeado acampar por la noche en ese lugar pero algo les llamó mucho la atención y es que el lente de la cámara logra captar una extraña figura de color amarillo que desaparece rápidamente y luego de unos minutos vuelve a aparecer en escena pero esta vez estaría acompañado de otra criatura de color azul que desaparecen a la velocidad de la luz y al acercar la cámara se dan cuenta que se trataba de sonic y colita punto exe por su aterradora apariencia luego de ver estas imágenes estoy completamente seguro que al joven no le quedaron ganas de ni siquiera caminar en ese parque porque tal vez se encuentren con el aterrador sonic punto exe y su fiel amigo colita punto exe hay mamá que miedo yo mejor me voy aterrador de la princesa en general. Es muy difícil pues al company es que el plan de trabajar a todos. mire colita el gran y el plan. Los movimientos fueron ellos mismos. En general, todos pudieron ir cuatro. 200 dólares meyeron solo x2. Los hacerlos sonicos y el Sentirnos sonicos y el Matrix y the x2, But sin amor? Es que solo vemos en el último rato. Muchísimas sonicos sonicos y el Matrix y el Matrix x2. Es que solo te desmantar los grey sonicos sonicos y la Matrix y el Matrix. Número 3 Ahora tenemos al youtuber Jester, que junto a uno de sus mejores amigos, se reunieron para disfrutar del estreno de la película Sonic, ya que ambos eran super fanáticos del adorable erizo, pero de pronto mientras estaban disfrutando de la película, el teléfono celular de ambos jóvenes empieza a sonar, al principio pensaban que se trataba de alguna broma, ya que era muy tarde para que alguien llamara, exactamente eran las 3 de la madrugada, y al contestar se dieron cuenta que era el erizo azul y su fiel amigo Colita en la vida real, sin poder creer lo que estaban viendo, deciden colgar, de pronto se escuchan unos ruidos extraños dentro de su casa, y lo más sorprendente es que en ese momento ambos jóvenes se encontraban solos. Puedo, por ver si... ¿Cómo pueden ver? Sonic.exe ¿Y el enero? ¿Who es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Sonic? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? En serio, Sonic o Tails está aquí ahora Calm down, ¿alrías? Número 2. En el país de Rusia, un sujeto asegura haber captado a Colita en la vida real. El joven quería tener algunas tomas fotográficas del estadio de su país, así que con ayuda de su dron estaba sacando algunas fotografías cuando de la nada algo muy extraño sucede, pues un objeto no identificado recorre todo el estadio en cuestión de segundos a una increíble velocidad, tan rápido que a simple vista no lo podrías ver bien, así que tómate tu tiempo y analiza. ¿Crees que se trató de Colita o tal vez crees que sería nada más y nada menos que el superhéroe Flash? Número 1. The One Random Ginger es un canal de YouTube que está a casi nada de llegar al millón de suscriptores de Grande Bartolito Quieres Ser Como Tú. El joven hace vídeos divertidísimos, buscando personajes animados o caricaturas amadas por todo el mundo, y es que a quien no le gusta Colita, díganme a quién. No en serio ya, díganme a quién. Bueno siguiendo con el vídeo, este joven había decidido ir en búsqueda del zorro amarillo de dos colas, y para poder capturarlo instaló una trampa, que para nada se ve que es una trampa, el resultado te encantará. Si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón, donde estará Sonic y también Colita acompañándonos. I literally don't think it's going to work at all, because the photo turned out like super bad, and you can tell that it's fake. We're still going to put it down there anyways, just to increase our chances. Okay, so now the trap is fully set up, that's literally all we're going to do for now, and if this doesn't work, then we will add more stuff to the trap. We have the Chili Cheese Dog and the Sonic Pirate, and here we go in 3, 2, 1. He's just caught up in all of these like weeds right here, and it looks like he's trying to get out. Okay, I'm going to try to free him, but like capture him at the same time. Guys, we finally did it, we successfully captured Tails in real life. Our trap literally like didn't work. What do you guys think it is that we should do next? Should we give Tails to Sonic and let them both go? Or should we just keep both of them? Make sure you guys let me know what it is that you guys think it is that we should do. Or if you guys have any other ideas as well, make sure you let me know. Ahora, estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!